No, ahora sí, ahora sí, ahora sí que se oye Vamos a probar el circuito de Sevilla Si no falla nada, claro Vamos a ver cómo se comporta la IA He puesto muchos coches, ¿no? Le he puesto una grada a ellos allí al final Porque ahora está, la acaban de inaugurar Está un poco insípido, ¿no? Le faltan cosas que ya se las pondrán Uy, 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 vamos a ver Bueno, la verdad es que está todo muy verde Uy, 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 me pacho Aquí está la subida A ver, está preparado para correr Un circuito Que tampoco tiene mucha cosa La verdad Hay que hacer los pianos Está marcado Pero no estamos haciendo las funciones de piano Aquí la bajada me he dado cuenta Que un poquito más pronuncia Y aquí vuelve a bajar Ya me está dando por detrás Y aquí sube Y aquí es donde sube Y luego a la izquierda Vamos, Sevilla Que circuito guapo que me han hecho allí Esta sí Esta baja un poco Sube antes de coronar Y hace la bajada Bueno, y esta ya serían las S del final Buah, ese se ha llevado los codos y todo Bueno, ahí el edificio se ve bien Los bosses están calcados Bueno, aquí Uy, 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 uy 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 Los bosses Luego los pianos van aquí Están ahí marcaditos Esta sube Vuelve a bajar Digo Bueno, está ahí el piano barro Baja Y sube Y todo lo que sube Baja Bueno, la grada esa habrá que ponerla más pequeña Porque lo voy a vestir Hasta que, bueno, hasta que los dueños Empiezan a ponerle cosas al circuito Pues Yo lo voy a ir decorando un poquito Para que, como he dicho antes Que no fuera tan insípido Que no Como digo yo, blanco y negro Que no sea blanco y negro Ahora que Hay que reconocer que la trazada es muy guapa Yo quiero tanto para moto como para coche Y lo he dicho ahora que vestirlo un poquito Para que se vea un poquito chuli y guapi A ver Habrá que ponerle, pues bueno, las referencias de frenada Etcétera, etcétera Aunque no estén puestas Pues para correr una carrera aquí En un campeonato o lo que sea Necesitará ciertas cosas Y eso habrá que ponérselo Uy, 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 uy Que se va Que se va Y eso habrá que ponérselo ¿Verdad? Y eso habrá que ponérselo Fíjaro ¿Verdad? 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 Y eso debería Solo Y eso debería Bueno, esta es la última vuelta Bueno, voy a entrar a pit Para ver que funciona todo Se mete, se mete Bueno, voy a entrar a pit Para ver si aquí no hay tantos saltos Bien, de momento no entra tan mal Vale, en la entrada hay un salto Bueno, y aquí ya Esto está muy oscuro Y esto está muy oscuro Bueno, pues ya estaría Pues nada, era eso Enseñaros un poquito que estoy Bueno, construyendo, llevo nada Llevo unas horas Unas horas, unas cuatro horas Llevaré, ya llevo todo eso O sea que espero terminarlo pronto Venga, hasta luego